Algo de ejemplo. Eso es. ¡Detor! Eso viene para acá. Me paga un poquito el luncito. Oiga, a su salida. Eso. Aquí me hace dos lecciones de bracito. Aquí, mira. ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba, arriba, arriba! En cada palito usted va a hacer un ejercicio. En el primer palito, adelante y atrás. Objetivo que no toques el palito. En el segundo, un poquito de pibes. En el tercero, el que no pueda pasar, el que no pueda saltar ruedas, la carita no hay problema. Y en el último, en los estudios que permiten descargar, apenas siguen con los clientes. En el segundo, un poquito de pibes. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Paren! ¡Muy bien! ¡Paren ahí! ¡Paren ahí, profes! ¡Bien, Sol! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Sol! ¡Bien! ¡Bien, Sol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!